Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Qué hermosura de ella al caminar Ay, mi morena 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 Cuando camina mi negra Cuando camina ya, ya Cuando ella vuelve morena Por la vereda Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Bajo la higuera La coja y me pongo hermosa Con mi morena Con mi morena Bajo la higuera Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena